El privilegio de vivir en el lugar del swing Donde nunca se duerme Donde se junta la noche y el día Donde se baile hasta que se amanece Donde se vuelve un dominó Hay un motivo para una calentosa Un corte huele a la tenota Y de repente mete un gorrón Por eso me diste a mi Habana Porque en la Habana hay una pide loco Porque en la Habana hay una pila de locos Una pila de locos Porque en la Habana hay una pila de locos Oye señores yo me sofoco Porque en la Habana hay una pila de locos Hay una pila de locos, hay una pila de locos Porque en la Habana hay una pila de locos Porque en la Habana hay una pila de locos De alguna manera Sufririendo Y llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañas Necesito una amiga Que me vine, que me quiera Yo necesito una amiga que me quiera Que me dé felicidad Ando buscando cariño, oye Yo quiero tranquilidad Necesito una amiga Que me dime, que me quiera Que me deje robarle la piel Y me deje robarle los besos Y su cuerpo estrechar con pasión Yo me vuelvo loco, loco por eso ¡Vamos! De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Ese cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente y tú Tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera te olvido Oye, mira, de qué manera De qué manera Con besa en ella, mire el caballero De qué manera te olvido Señora, mirarla no he podido De qué manera Que el sentimiento me da De qué manera te olvido Tú conmigo, yo contigo De qué manera Oye, de qué manera te olvido Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Llorarás Llorarás, llorarás Llorarás Como lo sufrí Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todo lo malo que hiciste Llorarás Oye lo tienes que pagar Llorarás 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 Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora este río soy yo Llorarás Que no, que no, que sí, que sí Llorarás Todo mi sufimiento Llorarás Mira a Cecilia por allá Llorarás Está bailando acá Llorarás Pero qué rico mamá Llorarás 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 Llorarás, 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 llorarás Este venezolano, llorarás, llorarás, llorarás Llorarás cerca de mi osito Necesito una amiga que me mime, que me quiera Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga